Amor es como el tuyo corazón Amor como el que tu me diste, es un reloj de arena, es un reloj de arena Se ve cuando se va acabando, no hay dolor ni llanto, hay que lo detenga Como el reloj, deja un vacío, así quedó el corazón mío Se fue tu amor, como la arena, sin esperanza me dejas morena Corazón no te pongas triste, si un amor perdiste, verás que otro llega Corazón no te pongas triste, si un amor perdiste, verás que otro llega Solo tienes que darle vuelta al reloj de arena, al reloj de arena Solo tienes que darle vuelta al reloj de arena, al reloj de arena Como el reloj, llega un vacío, así quedó el corazón mío Se fue tu amor, como la arena, sin esperanza me dejas morena Todo el reloj, llega un vacío, así quedó el corazón mío Todo el reloj, deja un vacío, así quedó el corazón mío Todo el reloj, llega un vacío, así quedó el corazón mío Todo el reloj, llega un vacío, así quedó el corazón mío Todo el reloj, llega un vacío, así quedó el corazón mío Todo el reloj, llega un vacío, así quedó el corazón mío Gracias por ver el video.